Va a venir el tiro de esquina de Danubio desde la derecha, le quedan 7 minutos el partido. Acá va a venir desde la izquierda Franco González, pierna a sura, levantó el primer palo, queda apoyando la pelota a la media vuelta, ¡el Nacho, gol! ¡Gol! De Danubio, el Nacho González, inoxidable el Nacho para pescar dentro del área del Sastre. El córner que vino desde la izquierda de Franco González sobre el primer palo. Dio en un par de piernas, había un borbollón ahí sobre el borde del área menor. Y de media vuelta, cruzado, el Nacho González aprovechó para los 38 minutos del complemento, romper el marcador y poner a la visita en ventaja. Danubio que queda bien posicionado con este triunfo parcial en el torneo clausura. El Nacho González entró, le dio la facultad de jugar bien arriba. El técnico Jorge Fosati, media vuelta y de surda al fondo de la espiola. Danubio, uno, Boston River cero, Nelson. Cuatro hombres de Boston River no fueron capaces y un quinto de poder controlar a González. Pasó por cuatro, después por otro por delante, errores garrafales. Terribles de ese fondo de Boston River, no supo desbaratar, no supo devolver, no supo cortar, no supo anticipar. Y Nacho González, que había sido amonestado hace unos minutos nada más, mete la pelota notablemente en media vuelta abajo al palo derecho. Victoria parcial de Danubio. En un partido que era muy parejo, estaba bien que empataran. La posibilidad más concreta la había tenido Boston River un par de veces. Había llegado más Danubio, pero en el primer tiempo. En este segundo tiempo era muy poco lo que arrimaba Danubio. Había sacado ya a Spetale y a Fernández el técnico. Metió al Nacho González de punta, le da una mano Cepillo González por momentos que se vuelca más atrás. Y el otro que le da alguna mano de vez en cuando en la función ofensiva es Brian Oliveira. Y bueno, con esta jugada se pone en ventaja Danubio. Error garrafal del fondo de Boston River. Parece increíble. Bien aprovechado por un hombre que sabe dónde le pega y cómo le pega. Habitat, hacemos la vida más fácil. La celeste es oriental, es la radio, es la radio del mundial.